Lamentablemente que el Congreso está huérfano con relación a la seguridad nuestra, porque un arma de fuego le pueden suministrar a uno. Aquí todos los diputados, el que tiene un arma de fuego porque ya los diputados viejos, o sea que tienen más de un periodo, las tienen porque parece que el gobierno anterior era más diligente que este con relación a eso y a la seguridad de los congresistas, pero este gobierno creo que el interior de policía no se ha dignado, no sé si ellos tienen un grupito que lo han hecho, pero a nosotros, a ninguno no han dado mano de fuego para nosotros, para nuestra protección. Lo de ellos no tienen tipo de seguridad, la mayoría no tenemos, la mayoría no tenemos esas armas de fuego asignadas como corresponde. Realmente uno la solicita, pero hasta ahora no, no casi, una gran parte de los diputados no tienen el arma de fuego asignada. La mayor seguridad debe ser para todos los ciudadanos dominicanos, en vista de que en estos momentos la delincuencia está abordada. Y en ese sentido creo que no solamente para los legisladores, sino para todos los dominicanos. La mayor seguridad obviamente ha consternado a toda la sociedad dominicana, saber que esto ha ocurrido requiere de una investigación profunda, requiere de una investigación exhaustiva, saber que es lo que ha ocurrido, no tomar medidas precipitadas que resulten injustas. Hoy veo que uno de los médicos del centro va a interponer acciones legales porque dicen por qué lo están despidiendo a él, que no tiene nada que ver absolutamente con lo que ha acontecido en el centro de los Minas, ¿verdad? Él es un subdirector del centro y no me toca a mí en ese aspecto. Entonces, no tomar medidas precipitadas, investigar exactamente qué lo ha motivado, por qué razón, cómo esa bacteria pudo infectar a los demás niños, por qué no hubo una reacción temprana, por qué fue un niño, luego se fue contagiando a los demás y entonces hubo que llegar a esa cifra del 34. Por consiguiente, yo creo que procede en lo inmediato que las autoridades de salud del país procedan a investigar por qué eso. Entonces, yo quiero pedirle a la Comisión de Disciplina que también se manifieste sobre ese particular. En el mismo momento que ocurrió la situación con el diputado, nosotros tomamos la medida de no pagar ni salario, ni viáticos, ni ninguna de las prerrogativas que como diputado le corresponde. Ya los tribunales de Estados Unidos dictaminaron la incapacidad de este congresista para poder enfrentar un juicio. Eso prácticamente es una sentencia condenatoria, definitiva, que lo inhabilita. Está inhabilitado, no sentencia. Ese dictamen lo inhabilita para cualquier actividad pública y es completamente un motivo para sustituir el Deputado Dominicano. En los reglamentos de la Cámara de Diputados, que cuando hay falta grave, el partido en este caso, que postula a un legislador, puede someter una terna y evidentemente sustituirlo. Y el artículo 83 de nuestra Constitución no nos deja, aunque queremos. Porque ¿qué te puedo decir? Sí, nosotros queremos hacerlo. Pero no nos deja la Constitución, puesto que él tiene que estar juzgado. Él tiene un proceso abierto y hasta que Gutiérrez no se haya juzgado. La Cámara está atada de pies y manos. Entonces que dejen de buscar Cámara y proponer cosas que para nosotros aquí, aunque sí queremos, es imposible. Agregamos que para facilitar el proceso de investigación que se realizará en la maternidad de los Minas, la Comisión Conjunta del Ministerio de Salud Pública, el SNS y el Colegio Médico Dominicano, ha procedido a separar de sus funciones al director de la maternidad, doctor Leonardo Aquino y a la encargada del Departamento de Neonatología, la doctora Dafne Sánchez. Que este hospital es uno de los centros que registra mayor cantidad de nacimientos complejos en nuestro país por su condición de ser un hospital de referencia nacional y de alta complejidad. El mes de marzo lo volvimos a hacer. Tenemos un mes récord con unos 740 mil extranjeros, superando en más de un 19 por ciento el año 2021. No tiene precedente. Realmente lamento sobremanera lo que está ocurriendo. Y lo más penoso es que ni el Congreso ni el país se daba cuenta. Y todavía mucho peor que las autoridades descaradamente hayan pretendido masquillar las estadísticas de tantos niños muertos en un centro de salud. Lamentamos sobremanera. Nosotros estamos planteando una investigación en el día de hoy ante el Pleno Senatorial. No podemos quedarnos de espalda a un hecho tan mochonoso como este, tan lamentable. Lamentablemente a negligencia, a falta de cuidado. Esto tiene que tener un régimen de consecuencias. ¿Qué no puede quedar así? Como si fuese algo que no ha pasado nada. Los esclavos, las asociadas existen. Que haya una investigación seria. Y que haya sanciones, no solamente administrativas, sino que si hay una falta grave. Una falta grave significa un tipo penal. Y un tipo penal significa que la justicia penal supone el movimiento. Yo le pido de manera formal a la Secretaría General de la República que inicie una investigación a los fines de determinar si hubo faltas graves que constituyan un tipo penal en esta muerte tan dolorosa, tan dolorosa que luta con el gobierno. Aquí las organizaciones presentes están siendo víctimas de desalojos que se hacen de manera totalmente inhumana. En la madrugada, con niños, con mujeres embarazadas, con todos sus ajuáres tirados a la calle. De una manera que ya nosotros conocemos que en este país se hace. Miles de personas están siendo afectadas. Aquí hay, por ejemplo, el caso de organizaciones que, como la de los tres brazos, está esperando que le entreguen los títulos y está esperando que se abra el juicio de apelación que mañana comienza en los tribunales de la República. Se han producido, se iniciaron en Semana Santa y han continuado, en menor medida, pero han continuado. Han beneficiado grandemente, principalmente el sector productivo del país, el sector agropecuario, el sector agropecuario. Aunque los embalses no han tenido, diríamos, un volumen aumentado significativamente, sin embargo, las lluvias no han beneficiado, además de la humedad que producen y el impacto que han creado en los valles, en la parte baja.